Hola a todos los seguidores de Digital Life, hoy tenemos nuevamente con nosotros la Laptop Gamer de Dell, la Inspiron 155000. Para este video nosotros le agregamos más RAM y le pusimos una SSD y estuvimos probando el rendimiento en algunos juegos. Con 4 de RAM ustedes pueden disfrutar bastante, pero la experiencia mejora muchísimo si le agregan más RAM. Juegos como Overwatch, League of Legends, Fortnite, PUBG, se ven más fluidos y aparte pueden tener abiertas más aplicaciones al mismo tiempo. Esta laptop ya incluye un Core i5 de séptima generación y una GTX 1050, lo que quiere decir es que ya es potente esta laptop por sí sola y a un super precio. Pero ustedes pueden checar los paquetes que tenemos en nuestra página de Digital Life para agregarle más RAM o una SSD y disfrutar la mayoría de tus juegos favoritos. Y nos vemos en el próximo video.